Esto se inició por el pedido de Regidorio de Río, en la cual es en la primera sesión en el once de enero, él solicitó información de cómo se está llevando a cabo la situación, en todo caso laboral, de los trabajadores de casa. La misma que fue respondida a través de la gerente de talento humano, a través de un informe, quizás un poco que no llegó a satisfacer la expectativa, incluso la mía, porque cuando la gente señalaba de que todavía los contratos se encontraban en revisión, ya sabíamos a través de redes sociales de que ya se había iniciado un procedimiento de inmunidad de oficio. Esto generó para nosotros cierta controversia, y es por eso el mismo regidor, John de Río, solicita al no considerar satisfecho su pedido, que la gerente venga, o vaya, en todo caso, a la sesión. Esto lo solicita en la segunda sesión. Y es por eso que ya en la tercera sesión, del seis de febrero, ya ella llega, y es más, tenuse en cuenta de que, obviamente, ella no es abogada, y que pudiera señalar de que ella no hizo el informe, el regidor de Río solicitó por escrito que en todo caso venga acompañada con su asesor o asesora. Y es por eso de que ella llega ese día con la asesora externa, ¿no? Y efectivamente, ella señaló de que ella no había hecho el informe, que ella solamente lo firmó, y que en todo caso, cualquier pregunta o duda, lo tenía que hacer con ella. En ese interín, antes del seis de febrero, yo curso una carta a señor alcalde, porque precisamente, yo particularmente no he tenido contacto con los trabajadores hasta todo este mes de enero, en ningún momento, pero como regidor, en la cual le tengo que fiscalizar, o en todo caso la ley me lo permite, advertí el momento que me entregan un cargo de una notificación, yo advierto ciertas irregularidades normal. ¿Cuáles fueron esas irregularidades, doctor Burgos, que usted encontró en este documento? Y que incluso se las trasladé en el semio de ella de sesión de seis de febrero, se la dije a la asesora, es que llega, la carta está siendo enviada, este, sin especificar las fojas, que bien es cierto, la resolución es genérica, la ley también lo permite, pero si la resolución es genérica, y no te dice específicamente por qué te están andulando tu contrato, te dice la ley, que en todo caso esa esa ese por qué, esa esa respuesta la vas a encontrar en los anexos, que son los informes que sustentan la resolución de nulidad, entonces la resolución de nulidad, pues una resolución de nulidad con muy poco información, pero tiene que anexarse los informes que sustentan la nulidad, que puede ser el informe del asesor legal y el informe de la gerente de talento más. Estos dos informes no se encontraba anexado, y más aún, en la carta tampoco aparecía que se estaba anexando esto, entonces eso fue lo, mi primera observación. Dicía, por ejemplo, a fojas y estaba en blanco, o sea, cualquiera podría decir o poner a fojas diez, a fojas veinte, a fojas treinta, y y es más, no era suficiente eso, ¿no? Tengo que especificar qué cosa es lo que realmente estoy anexando. Entonces, eh, si yo no sé por qué me están anulando mi contrato, ¿cómo yo voy a defender? Entonces, es un tema para mí muy importante, independientemente como le dije a a todos en la sección, independientemente si es que eh tienen o no tengan o no tengan razón de la nulidad, independientemente. El tema, por ejemplo, de cuáles serían las causales para que un eh trabajador casi indeterminado no lo sea, eh según eh mi opinión sería, por ejemplo, el tema de que esté contratado eh para eh trabajos eh que sean determinados, como el tema de proyecto, el tema de obras, por ejemplo, el tema de los eh cargos de confianza, también creo que son determinados en este caso, eh y eh otros puntos que hay que tocar. Eso, eso que le he indicado, que le he dado a conocer, eh doctor Burgos, serían causales de que estos contratos indeterminados se califiquen como determinados o no. Eh sí, precisamente, eh lo que usted está mencionando es 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 cierto, eh los ejemplos que usted ha mencionado, la situación va a que eh ha habido sí señala, ha habido ciertas modificatorias a la al organigrama interno de 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 puestos de trabajo, si no me equivoco son tres puestos, incluso yo también he solicitado esa información, en en la cual le señalan de que eh al último organigrama, todos estos puestos de trabajo no existen, dice en el caso. Entonces, como no existen, entonces para ellos no son eh no serían pues indeterminados, serían solamente determinados. Pero aquí hay un detalle. ¿Cuál sería ese detalle? Hay un error de interpretación, considero yo. Para el para ser considerado como casi indeterminado, no necesita ser de supuesto, solamente se necesita de que hayas tenido un periodo eh que travese la ley eh permanente y que hayas hecho una función permanente. No sé si usted. Doctor, es un promedio de cinco años, si no me equivoco. Anteriormente está, sí, anteriormente estaba señalado así, pero ya con esta ley eh la la última en la cual es el Tribunal Constitucional lo convalida por un tema del problema que tenemos que hemos tenido por COVID. Ya. Señala que que sí serían los casos indeterminados y tal vez una fecha, ¿No? De marzo hasta marzo del dos mil veintiuno. Pero hay un detalle, ¿No? Que de repente, no sé si usted, ustedes han estado en las sesiones de febrero y ustedes han transmitido, ya han visto, ya han grabado todo lo que se debatió ese día. La asesora externa señala de que no pone su informe y no pone su firma porque este obviamente eh la municipalidad dice que tiene que cuidarse, dice, para que ella tampoco no tenga vínculo laboral, es decir, ¿No? Para que no vea a futuro tampoco no pida, ¿No? Ser este casi indeterminado. Pero este si si el asesor externo no está dentro del organigrama. Entonces se da cuenta que es contradictorio, o sea, si ellos consideran que solamente el casi indeterminado debería estar dentro del organigrama. Entonces, ¿Por qué en todo caso ella no podría firmar si ella eh si ella no se encuentra dentro del organigrama? Entonces, obviamente, ella jamás podría ser determinada. Muy buena pregunta, doctor. Es es justamente eso eh que usted me acaba de indicar, me acaba de comunicar con respecto a la asesora externa y el tema de la de no haber firmado esa documentación eh como que contradice lo que se está pidiendo con el tema del caso indeterminado. Eso eh le hicieron ustedes presentes a la autoridad eh al doctor Álvarez? No, al menos yo al al doctor eh al señor alcalde les he comunicado solamente en el aspecto formal el tema de la considero yo la falta de motivación porque dentro de su resolución habían señalado eh todas las causales eh oposiciones jurídicas distintas en las cuales podría ser considerado para ellos una nulidad de oficio. Entonces generaba un desconcierto al trabajador no saber cuál era la norma exacta en la cual es para a él en particular lo estaban anulando su contrato. Eso era lo que yo le hice dice ver. Hay lo otro. Hay mucha confusión doctor, mucha confusión con respecto a eso y justamente lo que usted está diciendo es tiene eh mucha razón porque muchos de ellos eh están con el contrato casi indeterminado al día diez de marzo del dos mil veintiuno y otros con la fecha del seis de diciembre de dos mil veintidós y eso hay que determinar porque justamente esos trescientos quince aproximadamente trabajadores con caso indeterminado deberían eh eh realizarse sus casos de forma individual. ¿Usted le parece eso o hacerlo así de forma global? ¿Cómo se ha hecho? Yo creo que debieron haberlo hecho si en todo caso no hacerlo de de repente de manera individualizada pero al menos considerarlos que todos se encuentran en la misma situación como por ejemplo eh coger los grupos que en la cual es ingresar una municipalidad a través de convocatorias. Entonces, si a través de convocatorias hay tres convocatorias y cada convocatoria por ejemplo ingresaron cincuenta, setenta, ochenta, bueno, hay un grupo en la cual es tener una similar característica. Entonces, obviamente, ahí sí, podría yo utilizar de repente las normativas específicamente para ese caso en particular. Entonces, cuando me pones a todos en una misma situación, me pones todas las normas en conjunto, obviamente, genera tú toda una controversia porque yo no podría defenderme. ¿Qué cosa voy a defenderme si yo específicamente no sé por qué me están sacando todos a la responsabilidad? Ahora, hay un tema. Eso es lo que se genera, doctor. Eso es lo que se genera. Independientemente de que incluso dentro del fundamento eh señalaban de que esa ley este no se encontraba dentro de las bases. Pero si la ley salió eh se aprobó en el año dos mil veintiuno ¿Cómo vas a exigir una ley de dos mil veintiuno en la base del año dos mil diecinueve? O sea, en la vida pues obviamente no iba a estar en la base porque esa ley no existía en el año que se hizo la convocatoria. Entonces no puedes no puedes poner como fundamento eso. Entonces, ¿te da cuenta? Entonces, yo al menos esa observación de que yo le yo le hice ver me hubiera gustado que en todo caso pues se diga, se diga, ¿no? Oye, bueno, sí, gracias regidor, vamos a observarlo, vamos a corregirlo, vamos a ver qué cómo vamos a solucionar. Pero la verdad que no fue la respuesta que que percibí, ¿no? Las respuestas fueron diferentes. ¿Cuál fue la respuesta que usted recibió eh doctor Burgos? Bueno, dentro de de manera muy genérica señalaron de que hubo un problema de de papel, me parece que no, no, es un problema de 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 abastecimiento o algo así, me señalaron y que ellos sí. Eh, ¿qué es lo que pasa aquí? Sobre los errores materiales que usted me señala, le voy a hacer a ingencia sobre algo. Bueno, nosotros somos ingresados, no teníamos hojas, no teníamos cóndar, no teníamos absolutamente nada. Entonces, las hojas que usted ve ahí en mano, se han mandado a imprimir. Y lamentablemente a la hora tal vez que se han mandado a imprimir, puede que por ahí haya un error material. Señalaban que sí se habían anexado la eh los antecedentes, pero ¿cómo sabemos? No, no hay forma cómo acreditarlo, es un poco difícil acreditar eso, ¿no? Entonces tenía la palabra de ellos contra el trabajador. Entonces, ¿cómo? Eh, bueno, y al final es, yo sí no sentí que me hayan respondido mis observaciones, eh, tanto más, bueno, que en todo caso ya la asesora señaló que tenía que retirarse eh a su casa. Los cargos de los trabajadores. Los cargos y todo el expediente completo que se les hayan mandado. Los cargos de trabajador, no los que ustedes no tienen trabajadores. No, los cargos que tiene la municipalidad. Con la firma de cada uno de los trabajadores. Ah, es que es diferente. Es que doctor, ya está tarde y mi cama me está llamando, creo. En este caso, eh, doctor, este, este, la situación, por ejemplo, eh, ya, eh, tiene fecha, eh, límite, que es el día de mañana, eh, nueve de febrero del año dos mil veintitrés. Situación en la cual muchos trabajadores, muchos, eh, colaboradores de la municipalidad de Chancay, eh, lo tienen como el día de, como la fecha en la cual de repente ellos no van a poder seguir laborando, haciendo su trabajo en el municipio de Chancay. Eh, ustedes como regidores que están en el área de oposición, en el, eh, en este caso, ¿Cuál, eh, es el punto de vista, cuál es la posición que ustedes están tomando, a raíz que en la última sesión de consejo, prácticamente, eh, no se tuvo la respuesta que ustedes esperaban. Bueno, a menos, por mi parte, yo considero que como, eh, como regidor, eh, siempre es bueno poner a conocimiento cualquier tipo de observación que fuera que real un tipo de consecuencias jurídicas posteriores. Y es de, y, y ya será la, en todo caso, la, la gestión, ¿No? O sea, el señor alcalde con sus funcionarios, si ellos lo toman a bien o lo toman a mal. Le doy un ejemplo. Si iba ese mismo seis de febrero, si iba a votar al al secretario del PAP de procedimiento disciplinario, y se puso una terna, y yo observé que esa terna no podría, no estaba parada en la en la ley de servir. Lo mencioné, y el señor alcalde lo tomaba bien. Le dijo a la a la gerente de talento humano, mira, hay hay una, hay una observación, ¿No? El regidor Burgo ha observado la terna, entonces hay que, no podemos votar. Se da cuenta. Entonces, va a haber posiciones en las cuales lo va a tomar a bien, y si era ellos lo que decían, si lo toman a bien, lo toman a mal. Pero nosotros ya no podemos tener mayor injerencia al respecto. Nosotros le vamos a poner conocimiento, a menos yo particularmente, y directamente le he puesto a considerar al alcalde. Y ellos ya sabrán, ya sabrán, si es que ellos lo asumen, como a bien, lo corrigen, lo subsanan, o no, y al parecer ellos van a continuar. Ahora, ya las consecuencias jurídicas al respecto, sí, pues, porque obviamente que si es que al final se demuestra, porque yo no digo que yo tengo la razón, yo simplemente pongo conocimiento a mis observaciones, ¿Correcto? Así es, así es el derecho. Y si al final al cabo, este, esas observaciones dan por cierto que había un un procedimiento irregular, esto va a generar obviamente una consecuencia jurídica negativa, que podría ser una reposición del trabajo, que podría ser una sanción a la municipalidad, que podría ser un pago de dones y perjuicios, que es lo que, a menos yo particularmente, obviamente, quiero evitar. Justamente lo que usted ha dicho, por ejemplo, es muy importante, que esto, si no se toma con pinzas, si no se elabora adecuadamente, puede generar un perjuicio económico para la municipalidad citada de Chancay y también marcar un precedente en las futuras situaciones que se vean en nuestro país. Sí, efectivamente, más aún todavía, que si no me equivoco, ya existe un precedente al respecto donde ya se hubiera señalado de que lo que ocurrió en una municipalidad del Perú hace poco, nada más ha pasado, que habría sucedido lo mismo, los han repuesto a todos. Entonces, sí, ya hay incluso un precedente al respecto. Entonces, tenemos, y es más, ese precedente tampoco está en ningún antecedente. Si en todo caso yo digo, oye, este precedente no se aplica a Chancay, tengo que explicar por qué no se aplica a Chancay. ¿Se da cuenta? Así se trabaja en el tema de la motivación. Tengo que yo explicar mis motivos y mis fundamentos, pero no puedo yo poner todas las normas como si fuera, como si fuera pues todo un listado de normas y bueno, ya que el trabajador vea cuál de todas le aplican, ¿no? O sea, eso obviamente no se debe de evitar. Hay que evaluar, entonces, doctor, de forma adecuada, entonces, a los trabajadores con casi indeterminado por el tema de las evaluaciones correspondientes. El tema, por ejemplo, de las fechas, ¿no? Uno, por ejemplo, que han sido con fecha del diez de marzo del año dos mil veintiuno, otro que han sido con fecha del seis de diciembre de este año dos mil veintidós. Hay que tomar en consideración ese tema y saber dentro de esos trescientos y tantos trabajadores quienes pertenecen a qué año dos mil veintiuno o dos mil veintidós y también los criterios que usted nos ha indicado, ¿no? O sea, ustedes como regidores de la comuna chancayana, ustedes están dando su punto de vista y como usted dijo, ya el ejecutivo, ya los que están a cargo del área ejecutiva del municipio tendrán que evaluar ello porque si no se podrían venir situaciones lamentables e inadecuadas para nuestra comuna chancayana. Así es. En todo caso, nosotros siempre como regidores, primero creo yo que nosotros no podemos ir a sesión a sentar, a sentarnos y simplemente levantar la mano y votar que estamos bien, que está mal, o abstenerse. Yo creo que tenemos que documentarnos. Cada tema, el regidor tiene que documentarse, tiene que investigar, tiene que saber por qué votar, por qué no votar, a favor o en contra, y explicar los motivos. Yo creo que es un tema de una función muy responsable del regidor, la cual es no solamente se basa en la sesión, tiene que haber toda una información previa al respecto. Entonces, en ese sentido, esta información de poner a conocimiento es la función del regidor, poner a conocimiento precisamente a al alto, a la alta dirección de que las observaciones y que ellos ya verán si es que lo recomiendo o no. O sea, al final, yo estaba, al final, yo estoy equivocado, bueno, en una hora, en una hora. En todo caso, no hubo ninguna consecuencia, este, fatal, ¿no? Pero si al fin y al cabo, este, ni siquiera se toman la molestia de analizar o o recoger estas estas observaciones y continuar nada más con el procedimiento, obviamente, pues, este, no, la la función, en todo caso, del regidor es precisamente ahí, y creo que termine ahí, porque al final van a decir, y ¿qué hicieron los regidores? ¿Por qué no hicieron nada? Bueno, sí, pues, sí hicimos algo, le pusimos a conocimiento lo que pasó. ¿Qué decirle, entonces, doctor Burgos, a los trabajadores con caso indeterminado que tienen como fecha límite el día de mañana, nueve de febrero? Le dejamos las pantallas de Canal cuarenta y seis. Bueno, la verdad, yo particularmente no los, no los conozco, yo como abogado, yo tengo una formación profesional en la cual es, eh, mis decisiones y mis opiniones no son personales, yo creo que más estoy basado en lo que dice la ley, a lo que es el derecho, independientemente, eh, que si estamos hablando de que hubo una gestión mal o bien, totalmente indistinta, yo creo que la afectación del derecho es tal cual, y es que verdaderamente se demuestra que ha existido un mal procedimiento. Entonces, eh, eh, considero que ellos deben estar debidamente asesorados, deben tener sus abogados, obviamente van a tomar sus acciones legales, entiendo yo que es, es lo normal, y, eh, bueno, y consecuentemente, eh, sabiendo todas esas circunstancias, sabiendo lo que va a ocurrir, que ellos piensan que tienen sus, eh, sus derechos, eh, están siendo vulnerados, y consideran que ellos tienen la razón, pues definitivamente la, la ley de la edad de razón mañana, mañana más tarde, ¿no? Antes, la reposición de los trabajadores, pues, duraba cuatro, cinco años. Ahora, cuando, ahora en el periodo que es especializado el derecho laboral, y, 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 los procedimientos son muchísimo más rápidos, ahora hay, ahora hay juzgados laborales, entonces, eh, ahora es mucho más rápido, ahora las reposiciones pueden llevarse a cabo en seis meses, ocho meses, menos de un año, o sea, es mucho más inmediato. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que, me imagino yo, los trabajadores deben estar seriamente saturados con sus, con sus abogados respectivos.